¡Yo participo porque mi voto es mi voz! ¡Elecciones Cafeteras 2018! Para que ustedes se nos conviertan, pues, en los motivadores y en los que van a replicar esta información, de este evento, vuelvo y lo repito, tan importante que se viene para el año 2018, ahorita en el mes de septiembre. La presentación de hoy para todas las familias cafeteras es dar una excelente comunicación en las elecciones y dar ejemplo de compromiso. El único modelo productivo durante 60 años que puede echarse al hombro un proceso de paz y de reconciliación y amor entre nosotros y los demás, se llama modelo de producción cafetal. Nosotros como electores debemos tener responsabilidad al elegir y los que elegimos deben ser responsables a cumplir con lo que nosotros vamos a exigir. Por mi familia y mi federación voto. ¡Elecciones 2018! Con honestidad, transparente y compromiso, podemos elegir un mejor futuro cafetero. Amigo cafetero, no llores, renueve y participe y verás el cambio de tu vida. En la fortaleza de los grandes líderes, que está en la fortaleza de los servidores. Muchas gracias. Muy bien. ¡Felicidades! Un compromiso tenemos, familia y tradición, desciendimos el futuro con participación. Llevo la hora de votar, porque mi voto es mi voz, por mi café y mi familia siempre digo lo mejor. Me voy a hacer escuchar, porque el que elige soy yo, en la fiesta cafetera donde mi voto es mi voz. ¡Chao! 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 ¡Chao!